Muy bien, pues ahorita estamos esperando cuál es la decisión del jurado para sacar los ocho participantes ganadores y crean lo que va a ser una decisión muy, muy difícil. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Un aplauso a esa Catrina que nos ayude a dar la vuelta al kiosco para que toda la gente pueda verla. Ese báculo que trae, qué miedo. Un aplauso fuerte, no se escucha. ¡Aplausos! Recuerden que esos aplausos también los están checando los jurados, ¿eh? Ahora continuamos con Carla, con otra Catrina, otra hermosa Catrina. ¡Un aplauso para Carla! ¡Un aplauso, vamos animando a Cata! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Carla, vamos Carla, ¡a un aplauso! ¡Es nuestra primera chuchitita que está participando! ¡Continuamos con Carlos Cuella González, su personaje, Montezuma. ¡Un aplauso fuerte, no se escuchan! ¡Continuamos con Carlos Cuella González, su personaje, Montezuma, un fuerte aplauso para él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora el que sigue es Yair Padilla con el vaquero. ¿Dónde está ese vaquero? ¡Eso es! ¡Un aplauso a ese vaquero! ¡Aplausos! ¡Venga, venga! ¡Un aplauso a este vaquero! ¡Un aplauso para este vaquero! ¡Un aplauso para este vaquero! ¡La bandera! ¡Eso es Camarón! ¡La Catrina! ¡Un aplauso! ¡Lotería! ¡Continuamos con Alejandro Martínez! ¡Con un catrín! un aplauso para Alejandro un aplauso para el castillo que va muy rápido un aplauso un aplauso nuestro siguiente participante Juan Pablo Martínez con otro catrín un aplauso para Juan Pablo un aplauso para el catrín a ver Juan Pablo, Alejandro y Abril nos van a dar una pasarena porque es un trío donde está Abril una catrina Abril Jimena es Alejandro Juan Pablo y Abril ellos ahora sí un aplauso para ellos una hermosa familia un aplauso para ellos una familia que desde el más allá nos acompañará continuamos con Carla González con una hermosa catrina un aplauso para esta catrina vestida de cara hay que recordar que la charrería es el deporte nacional de los mexicanos y su cuna está aquí en los saltos de Jalisco un aplauso para ella continuamos con Karen María de Jesús Gómez con la Virgen de la Vida un aplauso para ella hay que celebrar que estamos hoy aquí que hay vida hermoso disfraz de esta chica un aplauso para ella la Virgen de la Vida un aplauso por acá viene la chica un aplauso para ella que hermosa la Virgen de la Vida que hoy nos acompaña con su visita un aplauso para ella enseguida tenemos a los unes Yesenia Reyes con la Calaca Monarca un aplauso fuerte para ella y ¿no? 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 Esta linda, manicosa monarca, un aplauso para ella. Vean ese maquillaje. Seguimos con Lorena Alejandra, con una hermosa Katrina. Un aplauso, no se escuchan sus aplausos. Vean ese maquillaje. Vean ese maquillaje. Recuerden que este personaje nos mortalizó, Guadalupe Posada, de aquí del vecino estado de Aguascalientes. Gracias. 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 Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Demosle un fuerte aplauso a esa reina del país. Gracias. 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 Un aplauso para Silvia. Nos escucha. Aplausos. 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 Aplausos Un aplauso para él Ahí va la carretilla, ábrale paso Continuamos con Paulina Pérez, con otra hermosa Catrina Las Catrinas no pueden faltar en estos concursos De todos los tipos, colores Aplausos 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 Un aplauso para Paulina Aplausos 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 Continuamos con Juan Daniel Reyes Miguel De Poca Miguel de Coco, perdón Juan Daniel, ¿dónde anda Juan Daniel? Perdón, Miguel, es que no vi la película ¿dónde anda? Continuamos con Estefanía Reyes Padilla Mariposa Monarca ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso, no se escucha, aquí está el curado Un aplauso a esta mariposa monarca Continuamos con Diana Azucena Cruz Con el personaje que se actúa Un aplauso para Diana Un aplauso fuerte para Diana Continuamos con Natalia Flores Mendoza Con otra Catrina A ver esta Catrina, Natalia Creo que Natalia no está Entonces vamos ahora sí a darles unos minutos a los jurados Para que decidan Mientras ellos se ponen de acuerdo Yo les voy a decir Diez personas que están aquí como jurados Los jurados quieren escuchar ¿Quién va a ganar? ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! A ver, no entienden los jurados ¡Nos tienen que gritar más fuerte! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡El arco! ¡Llanco! 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 ¿No ves? Ya está por decidirse el jurado, no se escucha ¿por qué? ¡Eso! 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 3 premios, primer lugar 15 mil pesos segundo lugar 3 mil pesos y sexto lugar 2 mil pesos tenemos una noticia ¡Ella! 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 Tenemos muy buenas noticias ahorita otros que son muchos muchos ¡Ella! 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 ¡Gracias! 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 Ya los jurados están por decidir. Ya no se me desesperen. A esta vamos a conocer a los ocho ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Pues ahorita estamos esperando ¿cuál es la decisión del jurado para sacar los ocho participantes ganadores y crean lo que va a ser una decisión muy muy difícil porque todos están muy bien elaborados claro hay unas más que otros pero miran esta que está aquí enfrente me encanta este que está aquí miren aquí tenemos una familia completa con el altar de muertos y vamos a ver quiénes son los ganadores fue una decisión bastante difícil felicidades a todos porque sus discales están increíbles y se tomaron el tiempo y muy en serio este concurso entonces bueno vamos a comenzar con unas misiones especiales tenemos mención especial para el pejalía reyes cadilla muy bien nos acaba de autorizar la agenda de gabinete que todas estas misiones se lleven mil pesos así que fuertes aplausos tenemos también con mención especial a silvia aldana la reina del maíz un fuerte aplauso otra mención va a un traje que nos encantó para luis velásquez con prehispánico felicidades tenemos aquí una mención más mil pesitos van también para cáren maría de jesús con virgen de la vida ahora sí chicos redoble de tambores porque vamos a mencionar el cuarto lugar ¿quién se llevó el cuarto lugar? porque tenemos a la catrina y al catrín elegante a Londra y a Jona Rodríguez cuarto lugar para ambos saluden chicos para que la gente los vea se lleven ustedes dos mil pesos muchas felicidades nos vamos ahora al tercer lugar chicos el tercer lugar es un disfraz muy original y es el altar de muertos de Joaquín a los ángeles del mar vamos a ir a los espíritu de la cueva los están encantados y a los espíritus en familia porque las tradiciones que tienen que vivir en familia ahí están recordando a seres queridos una ofrenda muy bien hecha y además trae a su alebrije que es su perrito para guiarlos al gimnasio los toqueles de vincular ¡Vámonos al segundo lugar! ¡Al segundo lugar! ¡Y en segundo lugar se lo va a llevar la carretilla de Jesús Pabllo! ¡Vamos! ¡Vóngame que nuldo, tu tratarás! ¿A dónde fue? ¡Ya se fue! Bueno we avisamos de su precio ¡Listo! ¡Vamonos! La carretilla, carretilla, carretilla Muchas felicidades En el segundo lugar Y bueno Chicos y chicas De aquí de la voz de Moreno Llegó el momento Del primer lugar Del primer lugar Les tengo que decir pero les tengo que meter en emoción Porque si no me van a bajar de aquí Y bueno pues Les platico que fue una decisión Muy muy complicada Ya les dije que sus disfraces tienen esfuerzo Dedicación y lo mejor de todo Es que nos ayudan A rescatar las tradiciones mexicanas Los felicito Recuerden que todos son ganadores el día de hoy Y el primer lugar Se va a llevar 5 mil pesitos El primer lugar Es para ¿A quién les gustaría que se lo dieran? Pues la decisión ya está tomada por todos ustedes La Catrina Cartonera ¡Buenas felicidades! 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 y de parte de las autoridades ok, las autoridades van a bajar con ustedes por algunos disfraces están un poquito bromosos, ahorita van a bajar las autoridades con ustedes muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche espero que les hayan gustado esperamos todos que les gusten estos adornos que el ayuntamiento uso para todos ustedes que se tomen las fotitos que las suman a sus páginas que etiqueten al ayuntamiento etiqueten, perdón Lagos de Moreno, Pueblo Mágico en sus fotos en todas sus fotos queremos ver las redes llenas de sus fotos aquí con las personas disfrazadas también nos invitamos a todos a que chequen la programación de los eventos que hay para festejar estas fechas tan importantes para nosotros nos invitamos a hacer miren aquí está el segundo lugar sé que en la creatividad qué barbaridad vas a dividir el premio entre cuatro porque que hubo en esa época y fue idea fiebre gracias bueno pues datos que uno no conoce de aquí de lagos de moreno miren aquí hay una especie de trajinera es parte de los arreglos que hay aquí aquí en lagos de los arreglos de del día de muertos pues muy bien mi gente pues este fue el concurso de disfraces con motivo de el día de muertos aquí en lagos de moreno espero les haya gustado los invito a que me regalen un like déjenme en los comentarios que les parecen estas tradiciones el cual pues lagos de moreno no se queda atrás muy bonitas muy bonitas tradiciones muy buenos eventos que están organizando por parte de la casa de la cultura por parte del ayuntamiento y pues la gente la gente las personas responden a ello ustedes vieron la gran participación que hubo por parte de la sociedad laguense y bueno pues aquí están ellas y ellos pues disfrutando de su disfraz tanto tiempo que les llevo maquillarse disfrazarse y pues bueno yo aquí me despido muchas gracias únete únete aquí a este canal poco a poquito cada día somos más este y ahí estaremos subiendo más actividades con motivos de el día de muerte muy bien a ver déjenme despido acá de el túnel de el túnel afortunadamente pues alcancé a venir y grabarles parte parte de esta desfile de este concurso pero si les tengo también los ganadores muy bien pues bueno me despido hasta la vista chao chao porque tú todo 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 ¡Suscríbete!